Y La verdad es que yo me lo queo con ella, o sea, 24 años La verdad es que siempre discutimos por el limón, por mandarina, por lo más pequeñito Alejandra Ojanos Por más que ella esté jodido conmigo o yo sea un jodido con ella Al final somos un hombre Somos como hermanos Somos como Y eso es lo bueno, ¿no? A pesar de todo Yo soy muy bipolar Yo también soy muy Yo soy muy bipolar Ya, mira ¿Cuál es el problema? Tú eres bipolar, eres tóxica y a la vez eres muy cariño ¿Sabes cuál es mi problema? Soy bipolar, soy muy tóxico y soy muy cariñoso Ay, eres lo mismo que yo Este vas a quedar bien No, 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 es algo muy breve Quieres ¿Lo voy a hacer? Han Más Siento Está bonito el lady